Nos trasladamos a la competencia cuarto de MIA en la pista Los Brasiles, donde más de 400 corredores se reúnen para medir quién es el más veloz. Alta velocidad, adrenalina y mucha emoción es lo que se vive en este cuarto de MIA. Aquí, hombres y mujeres vienen a mostrar su talento y su pasión por los motores, así que veamos. Cada mes, cientos de familias amantes de los autos se reúnen para liberarse de la rutina y vivir la emoción de este deporte de riesgos. Contame, Yami, ¿por qué te gusta venir a estos eventos de cuarto de MIA? Es muy bonito, es atractivo, vengo a apoyar a Quim Quesada, vengo con mi marido que corre también. ¿Cuál consideras o cuál crees que es el mensaje que te deja en este deporte? Bueno, que todos los jóvenes busquen cómo participar un poco más en las cosas deportivas, que no piensen en cosas malas, en drogas, en alcohol, en grupos callejeros, sino que animen un poco más a los niños y a los jóvenes hoy en día, con tantas corrupciones que hay. Este deporte es relativamente nuevo en el país y cada vez se hace más popular. Muchas personas se han interesado en esta nueva manera de entretenimiento. En esta ocasión se han sumado corredores salvadoreños. ¿Maitalena, de dónde son? De El Salvador. ¿Y qué te trae por aquí? Vivo acá en Nicaragua y más que todo las carreras de autos, soy muy fanática de ellos. Desde que estaba en El Salvador en sí las practicaba mucho. ¿Por qué te gustan estas carreras de hoy? Fíjate que yo pienso que es algo donde puedes convivir, sonreír, la adrenalina que hay, el momento, disfrutar todo en sí. ¿Cuál consideras que es el aporte que dan estos eventos para los jóvenes? Si lo vemos desde un punto te puedo decir algo educativo. ¿Por qué? Porque te aporta también a que no haya muchas carreras ilegales. Que las carreras ilegales, tú sabes, nadie las controla más que personas inexpertas. Entonces esto hace de que hayan muchos accidentes. La promoción de la competencia Cuarto de Mía es impulsada por los mismos corredores, quienes se han organizado para legalizar estas carreras. Además de pasión por este deporte, ¿qué es lo que más te motiva para participar en él? Bueno, amo la velocidad, la adrenalina que uno tiene al correr estos carros y desde pequeño pues siempre fui fundador de las carreras. También pertenecemos a un club de automodificados de exhibición y nos gusta todo lo que es el automovilismo. Contame, ¿qué mensaje le da para todos esos jóvenes al igual a vos? Para que ellos igual participen en estos eventos. Bueno, que el lema de nosotros es erradicar las carreras ilegales y pues que vengan a practicarlo aquí de una manera sana con este espacio que nos dan, con el apoyo de la organización y de la Policía Nacional y todas las medidas de seguridad. En este evento compiten 12 categorías, entre ellas la categoría femenina. Dos veces al año los organizadores realizan circuitos cerrados. Este es uno de los deportes en donde la adrenalina se siente al máximo. Así que si usted quiere participar en estos eventos, esta es una buena alternativa. Estuvo con ustedes Karen Torres y esto fue Grava Tu Aventura. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.